Me está llamando Karina. Ahí está desde el centro, nuestros móviles en toda la ciudad. A ver, llamala Karina, llamala Tata, llamala Karina. ¡Por favor Karina! Gracias a la Garto nos viene aquí hasta el Mercado Norte. Te cuento una situación. Hay cola afuera del Mercado Norte, pero están dejando pasar cada cinco personas. Y hay movimiento aquí, sobre todo porque se viene el primero de mayo, y hay que hacer el tradicional locro. Bueno, nosotros vinimos a conocer los precios y los ingredientes que lleva el locro, como experta cocinera que soy. ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo le va? Contanos qué lleva el locro. Y de lo que yo vendo es cerdo, patita, cuerito, huesito, chorizo colorado, panceta, y algunos le ponen pechito de cerdo en vez de falda, ¿viste? ¿Cuáles son los precios? Bueno, lo que es huesito, patita, huesito y cuero, 100 pesos de kilo, patita 110, colorado le sale más o menos 40 pesos cada uno, 50, y la panceta sale 45 los 100 gramos. ¿Aumentaron los precios? No, no, desde que de enero, febrero, viste, de enero, que ya se pusieron estos precios, no se modificó más. Porque nosotros compramos ahí en ese entonces y hacemos un stock para esta fecha justamente, pero de aumentos no. Así que, bueno, vemos que aquí hay una promo, por ejemplo, por 500 pesos te llevas un poco de cada uno. Y esa promo es más o menos para 20 porciones. Así que más o menos tiene de todo. Le faltaría lo que es tripa gorda, mondongo, que eso se vende en los puestos de brosas. Así que sigue siendo, digamos, accesible, digamos. Es muy rendidor el ocro. ¿Me entendete? Con, qué sé yo, 500, 700 pesos comen 20 personas bien comido el ocro. Y es llenador, eso es lo que tienen también. Muchísimo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, también la gui lleva zapallo. Y el zapallo está en 30 pesos el kilo aproximadamente, el zapallo criollo, aquí en el mercado. Y también lleva, bueno, la parte de legumbre, digamos. Vamos a preguntar acá. 30 porciones. Un kilo de maíz y medio de poroto. Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Le doy eso? ¿Se va a hacer el locro, señora? ¿Va a hacer un locazo? Sí, vamos a hacer un locrita. Bueno, ¿qué se lleva el locro? De todo, un poquito. ¿Usted le pone todo? De todo. Todo, 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 le pone más. Nada, que falte nada. Ah, bien. Si nada, el rinón es rico. Si no nos rinde, ¿cuántas personas va a hacer? ¿Cuántas personas? Para 12. Para 12. 3. Así que, bueno, bien. ¿Los precios más o menos también? Sí, están bien, también los precios. Muy bien, está. Está haciendo, bueno, acá estamos viendo que están poniendo maíz. Maíz y poroto. Sí, así es. Esta es la oferta que trabajamos todos los años, de un kilo de maíz y medio de poroto, que alcanza unas 25 a 30 porciones más o menos. Tenemos lo que es el pimentón, el ají y todo por el locro. ¿Los precios igual que el año pasado, un poquito más? Los precios un poco más, un 20% nomás, no ha sido tanto, por suerte. ¿Hay movimiento? ¿La gente está comprando? Hay movimiento, la gente se acerca al mercado para esta época, pero un poco menos que el año pasado. ¿Se nota la diferencia? Bastante la diferencia. Pero bueno, a ver, gente como la señora, por ejemplo, que se va a hacer un rico locro. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Primero. ¿El mismo primero lo va a hacer? Sí, sí, el agua. ¿El remojo a la noche? A la noche, a las 5 de la mañana, ya le ponemos foguita. Ah, muy bien. Bueno, acá la señora va a hacer un rico locro, como mucha gente, el águi tradicional del primero de mazo. Adelante ustedes. Muy bien, les destacaré, muchas gracias, el tradicional del primero de mazo. Señora, señoras y señores.